El carahuatá Hoy entramos en este monte, conformado por ombúes, algarrobos, chañares y otras plantas. El carahuatá es una planta terrestre o epífita. Las hojas tienen espinas en los bordes y en la punta. Las flores están en un eje central largo. El patito coludo, llamado también buche de pavo, es una liana de flores grandes, tubulares. El cedrón del monte es un arbusto de flores blancas, perfumadas. Los cabecita negra comen las semillas. En otro sector había quebrachos blancos, árbol de hasta 20 metros de alto. El fruto es una cápsula chata con forma de castañuela. Las semillas son achatadas, rodeadas de una membrana delgada. El carbo amarillo es una planta de tallo espinoso. Las flores son amarillas. Muy linda sombra daban los grandes ombúes. Las flores son amarillas. En la orilla sobre un chañar andaba un bollero negro. Estaba cerca de su largo nido, con forma de bolsa que colgaba del extremo de una rama. Se lo reconoce por su plumaje negro con pico blanco. Tiene un canto muy variado. Especari en la orilla sobre un carbo amarillo. El carbo amarillo es un granito de cubierta. No, es un carbo amarillo. El carbo amarillo es un granito de cubierta. El carbo amarillo es un granito de cubierta. En un charco de agua llama la atención una voz nítida con diferentes tonos hasta que descubrimos que era del sapito panza colorada Es pequeño, negro con manchitas amarillas y manchas rojas en el abdomen y en las extremidades Camina fuera del agua entre los pastos Con esta imagen y sonido nos retiramos del lugar